¡Gracias! ¡Anilla de salto colocada! Muchas gracias. Disparando. He añadido una variable. Recomendé las gracias. Eliminamos al último. Triplete completado. Bien hecho. Gran paisano. Pronto te regalas a todos. Las veo todo. Mi hipótesis es correcta. Soy imparable. Ese era el último. Invitando ayuda médica. Montando la tienda. Recordad quién os consiguió todo esto. Os cubro. Todo el botín para mí. Como a mí me gusta. Aquí hay un alternator. Aquí hay munición ligera. Aquí hay munición ligera. Gracias. Anilla de salto lanzada. Ronda 2 Ya estamos dentro de la siguiente anillo Espero que haya un buen botín por aquí ¡Se acerca un duplicador! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos! 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 Dicen que las personas enamoradas están llenas de vida. Entonces supongo que tú no lo estás. ¡Vámonos! 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 ¡Aquí hay alguien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven con mamá! ¡Oh, me queda un minuto para encontrar algo antes de que se pierda! ¡Ven con mamá! 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 a la tienda. Tengo justo lo que necesitáis. Tú te vienes conmigo esta noche. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 3. Aquí hay una mejora de arma. Selector de fuego. Aquí hay un munición ligera. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Justo lo que necesitaba. Aquí hay una mira. Medio alcance. Aquí hay una mira. Medio alcance. ¿Alguien quiere comprar algo? Eres un cielo. Gracias. Tenemos que ir aquí. Se ha proclamado una nueva parca. Tenemos una nueva parca. Estoy deseando conocerla. Vamos aquí. Aquí hay una mira. Corto alcance. ¿El enemigo está aquí? Claro. ¿Aquí es la electricidad en el aire? Estamos... Tengo un adversario cerca. Granada va. Granada... Granada... ¡Vamos! 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 ¡Casez parado! ¡Apagando al enemigo! ¡Llega un paz de supervivencia! ¡Enemigo derribado! ¡Recargando mis escudos! ¡Demasiado ruido! ¡Que se haga el silencio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! Mamá tiene un nuevo hogar Se ha programado una nueva parca Nueva parca, no por mucho tiempo, tío Aquí hay una torre de carga Nunca hay que desaprovechar una oportunidad Debo ir más rápido Os doy la bienvenida a la tienda Tengo justo lo que necesitáis Mamá tiene un nuevo juguete Recordad quién os consiguió todo esto Os cubro Aquí hay munición de energía Eso me irá muy bien Arrojando anilla de salto Atención, anillo en movimiento Necesito munición pesada Necesito munición de energía La tienda está abierta Aquí hay munición de energía Atención, lanzando pack de supervivencia Hey, deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia Campeón eliminado ¡Qué pelotazo! Seamos sinceros Aquí el único campeón de verdad Soy yo Anilla de salto colocada Necesito munición pesada Necesito munición pesada Aquí hay un casco Nivel 2 Eso me irá muy bien La tienda ha abierto Venid a ver la mercancía Eres un cielo Gracias ¡En marcha! Ahí hay una torre de carga Anilla de salto lanzada Montando la tienda Aquí hay munición de energía ¡Me disparas! ¡Me disparas! Recargando escudos ¡Disparando! ¡Granada! ¡Cono! ¡ Julieta! Blanco abatido Blanco abatido ¡Adiós! ¡GHO! ¡Me disparas! Tráidme algo bonito ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Todavía te necesito! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Astúa! ¡Me han derribado! ¡Tienes suerte! ¡Estoy aquí! ¡Astúa! ¡Estoy aquí! ¡Tenéis buen gusto! ¡Gracias por el regalo! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Curándome! ¡Curándome un poco! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Estoy... ¡Castando los escudos! ¡Necesito una culata estándar! ¡Debo ir más rápido! ¡Arrojando! ¡Una torre de carga! ¡Nunca hay que desaprovechar una oportunidad! ¡Se ha proclamado una nueva parca! ¡Una nueva parca! ¡Abramos la hacienda y acabemos con todo el mundo! ¡Un minuto más, colega! ¡El anillo está ahí mismo! ¡Tan cerca! ¡Gracias, Encanto! ¡Cuarenta y cinco segundos y el anillo está ahí mismo! ¡No os dejéis nada que merezca la pena! ¡Gracias, Encanto! ¡Nos quedan treinta segundos para irnos y no queremos acabar fritos! ¡En marcha! ¡La tienda está abierta! ¡Diez segundos hasta que se cierre el anillo! ¡Coged lo que necesitéis y en marcha! ¡Mamá tiene un nuevo juguete! ¡Atención! ¡El anillo se está cerrando! ¡El anillo se cierra! ¡Me gusta apurar! ¡Pero tenemos que ir ya! ¡En marcha! ¡Atención! ¡Lanzando packs de supervivencia! ¡Estoy vigilando ese punto! ¡Oh! ¡Un pack de supervivencia! ¡Mola! Podríamos mirar aquí Podríamos mirar aquí ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Sí. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Se ha lanzado un duplicador. Llega un duplicador. Fabriquémonos. Atención. Han eliminado a la parte. Aquí hay una Peacekeeper. Estuvo muy bien. Esto tenemos que repetirlo. Montando la tienda. Ven con mamá. Buena elección. Tenéis buen gusto. Un minuto hasta que se cierre el anillo. Y aquí ya no queda nada. Gracias, encanto. Cuarenta y cinco segundos hasta que se cierre el anillo. Tenemos tiempo, pero no mucho. Treinta segundos hasta que se cierre el anillo. Me gusta apurar, ¿eh? Mola. Eres un cielo. Gracias. Nos quedan diez segundos. No me gusta tener que decirlo, pero se acabó el buscar botín. Seguro que aquí encontramos algo útil. Atención. Pasad, camino. Más, más. Ya estamos dentro del siguiente anillo. Espero que haya un buen botín por aquí. Aquí hay una mirada. Medio alcance. Eres un cielo. Gracias. Os doy la bienvenida a la tienda. Tengo justo lo que necesitamos. Aquí hay un escudo corporal. Nivel cuatro. Gracias, encanto. Buena elección. Tenéis buen gusto. Ronda cuatro. Empieza la cuenta atrás del anillo. Podríamos mirar aquí. ¡Marcha! Una idea fantástica. ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Me están disparando! ¡Me espantan! ¡Curándome un poco! ¡Me han derribado! ¡Yo aquí parado! ¡Tienes suerte de que me caiga bien! ¡Poneo las pilas! ¡Solo queda un minuto! ¡El anillo está ahí mismo! ¡Te debo una! ¡Debo ir más! ¡Me disto! ¡45 segundos hasta que se cierre el anillo, colegas! ¡Que no tenga que llevaros en brazos! ¡Pulsando el botón de eyección! Tenemos 30 segundos para llegar al siguiente anillo. Si caéis, no pienso llevaros a cuestas. 10 segundos hasta que se cierre el anillo. Atención, tenemos una nueva parca. ¿Una nueva parca? ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Atención, el anillo se está cerrando. El tiempo se acaba y no estamos en el anillo. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 3. Tenemos problemas. Están muy cerca. Sí. ¡Disparan! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Recargando escudos! Empieza la cuenta atrás del anillo. Hemos compañía. Y no han venido a vender gallinas. ¡Susó el electromagnético! ¡Ex er Codis Murder! ¡Tamén! ¡Visto a un enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!